Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Hoy estoy en casa de mi abuela porque vamos a poner a prueba diferentes revestimientos muy económicos. De hecho, todos valen menos de 20 euros. Vamos a ver cuáles vamos a probar. El primer producto es este revestimiento acolchado en forma de ladrillo. El envío incluye 10 placas y cada una mide 70 x 77 cm. Tiene un grosor de unos 4 mm aproximadamente y son de AliExpress. El conjunto de estas 10 placas cuesta 19,90. En mi caso me llegaron en unos 10 días, pero desde Bélgica o Polonia hubieran sido solo 7. Para que os salga un poquito más económico, si tenéis que pedir varias cosas, podéis esperar al aniversario 328 de AliExpress que con este código que os dejo en pantalla, si sumáis más de 40 euros en la compra, te ahorrarás 5 euros. Abajo en la descripción os dejaré más detalles por si os interesa. Ahora mi abuela nos va a echar una mano, va a manchar un poquito con tomate. Tenemos por aquí un trapo húmedo. Y se limpia a la perfección, así que perfecto para utilizarlo eso para cocinas, baños y todo lo demás. También hacemos la prueba con el aceite. Y con una servilleta lo quitamos sin problema. Bueno, pues estamos en el pasillo de mi abuela y este justo es el pasillo que da a su terraza. Y vamos a colocarlo en esta pared de aquí. La colocación es muy sencilla, solo hay que quitarle este papel que tiene aquí detrás y ya tiene el pegamento puesto. Solo habría que pegarlo y ya está. Pero antes de la colocación es muy importante que cortemos, si esto es la placa, estas piecitas de aquí, este ladrillo pequeño, hay que cortarlo. Porque así luego el siguiente también al cortarlo encajarán a la perfección y entonces quedará mucho más realista. Cortarlo es muy sencillo, lo podemos hacer con tijeras o cúter. La verdad es que no tiene ninguna complicación. Ahora lo vais a ver, vamos a colocarlo. Como decíamos, hay que recortar los ladrillos más pequeños, teniendo en cuenta que si a la primera placa le cortamos la parte de la junta, a la placa que irá justo al lado tendremos que dejarle la junta. La junta es el hueco que queda entre ladrillo y ladrillo. En teoría, si estos ladrillos fueran reales, sería el cemento de en medio y si fueran baldosas, sería la borada o la lechada. Para pegarlo, es más sencillo despegar un trozo de la parte inferior y lo vamos pegando cuidadosamente. Le vamos retirando el papel sobrante a la vez que hacemos presión sobre los ladrillos. Se puede despegar con facilidad y volver a pegar, pero es mejor no hacerlo demasiadas veces porque pierde parte de la cola cada vez que lo despegamos. Bueno, pues ya tenemos colocada la primera placa y nos tendría que quedar así. Ahora, al colocar la segunda, como nos enseña mi abuela, quedará así y entonces los ladrillos se verán todos enteros. Ahora vamos a colocar ya la siguiente. Tomamos la medida y lo recortamos para que nos sea más fácil trabajar con él. Comprobamos y empezamos a pegar como lo hemos hecho anteriormente. Ahora simplemente con un cúter recortamos la parte sobrante. Vamos a por la siguiente, que en este caso nos encontramos con un interruptor. Una vez cortamos los ladrillos, comprobamos y sin pegar vamos a recortar todo esto de aquí a la medida. Nosotras lo que simplemente hicimos fue hacer un corte horizontal y a partir de ahí ir cortando con mucho cuidado a la medida. Intentaba dejar un margen de unos milímetros porque siempre es mejor cortar si algo queda un poco largo que pasarse de corto. No es difícil, pero es quizá lo que más rato nos llevó durante el proceso. Una vez tenemos la medida, lo pegamos a la pared. Vamos ajustando los interruptores y si luego nos sobra un poco, lo podemos cortar con un cúter fácilmente. Pegamos las siguientes placas sin dificultad, cortando los ladrillos y la parte sobrante queda hacia la puerta. Llegados a esta placa, hicimos el hueco de la puerta. Para que sea más fácil, un truco que hicimos nosotras fue pegar la placa con celo a la medida y así se puede trabajar mucho mejor. Continuamos pegando un par de placas más para acabar este trozo de la pared. Con las 10 placas tenemos para un total de 5,3 metros cuadrados, lo que podría ser una pared de 2 metros de largo por 2,5 de alto, por ejemplo. Muy bien, pues ya tenemos toda la pared puesta y lo que vamos a hacer ahora es pintar las placas. Lo vamos a pintar porque todo el pasillo está en color mate y como no sé si se puede apreciar, pero estas placas tienen un ligero brillo, pues lo vamos a poner también en mate para que quede a conjunto y en armonía con este pasillo. Lo cierto es que en las especificaciones del producto no se indica si se puede pintar o no, pero como personalmente no me gustan los revestimientos con brillo, ¿qué mejor manera que ponerlo a prueba pintándolo? Nosotras lo estamos pintando con pintura lavable por si se ensucia poder lavarla. La verdad es que se pinta sin problemas y utilizando un rodillo de pelo largo se filtra por los huecos y queda a la perfección. Y este sería el resultado después de haberlo pintado. A mí personalmente me gusta mucho más así, ya que la pintura le da mayor textura al ladrillo y lo hace más auténtico. Aparentemente la pintura ha quedado perfectamente adherida. Si en el futuro nos diera algún problema el haberlo pintado, seréis los primeros en saberlo. Eso sí, he tenido que despegar una placa y cuesta un poco quitarla, queda muy muy bien pegada. Por un lado es una buena señal porque no tiene pinta de despegarse con el tiempo, pero por otro lado cuando queramos quitar el revestimiento probablemente tendremos que usar algún producto que nos ayude a quitar la cola de la pared. Pues ahora estamos en la habitación de mi abuela que como veis tiene una colcha de lo más bonita y moderna y entonces la parte de atrás ese cuadro pues no le acaba de encajar con el nuevo estilo que le está dando a la habitación. Así que vamos a aprovechar estas acuarelas para ponerlas a prueba y las vamos a colocar en sustitución al cuadro que tiene detrás. Los tiempos cambian y hay que modernizarse. A nada, lo viejo no hay que tirarlo porque también soy vieja, pero hay que mirar de conservarlo bonito y elegante. Estas pegatinas en forma de acuarela me llamaron mucho la atención por su originalidad y su fácil colocación. En cada paquete vienen 36 redondas y cuestan unos 3 o 4 euros en Aliexpress. Nosotras las hemos seleccionado en color lila por los tonos de la habitación, pero hay muchos colores y diseños. Teóricamente son impermeables, así que como en el anterior revestimiento le pusimos tomate y aceite. La verdad es que se limpian muy fácilmente con un paño húmedo en agua. Quitamos el cuadro que luego colocaríamos en otra habitación y empezamos a colocar las acuarelas aleatoriamente, pero intentando mantener aproximadamente la misma distancia entre ellas. Ya veis que es increíblemente rápido tanto de despegar como de pegar y podemos despegarlas cuantas veces queramos. Nosotras las colocamos sin apretar demasiado por si luego hay que hacer alguna modificación. Una vez decidido dónde va a ir cada una, apretamos todas. Y este sería el resultado final. Me parece muy original, divertido y alegre, además de que solo nos ha llevado 10 minutos. Y por último vamos a probar los papeles vinílicos. En este caso, este de aquí, que es como imitación a madera, ya lo hemos probado en casa, en un vídeo que hemos hecho de una transformación express. Y también vamos a abrir este que es una imitación también acuarela, en color negra, en fondo blanco. Yo creo que también puede quedar muy bonita. Vamos a hacer la misma prueba del tomate. Y en esta ocasión, solo con una servilleta de papel es más difícil de quitar. Sin embargo, con un paño húmedo se quita sin problemas. El aceite sí lo podemos quitar con una simple servilleta y queda impecable. Como este papel ya lo hemos colocado en una pared y próximamente lo podréis ver en otro vídeo, en esta ocasión lo vamos a probar en un mueble. Así que vamos a revestir el interior de este armario que tiene un color verde de origen. Tomamos la medida de largo del papel y lo cortamos por la parte posterior, ya que tiene unas líneas que podemos usar de guía para no torcernos. Retiramos parte del papel de detrás y lo vamos pegando haciendo presión con las manos. Se pega de una forma muy sencilla y muy rápida. Cortamos un poco más para el trozo que nos falta, lo medimos, lo cortamos y lo pegamos. Cortamos la parte sobrante con el cúter. Los siguientes los pegaremos de la misma forma, cortando a la medida por la parte posterior, pegando y presionando con las manos y midiendo el trozo que nos queda justo al lado para cubrirlo también. Por último, cortar los trozos sobrantes. Y este sería el resultado final del interior de las puertas. La verdad es que se ve resistente y bien pegado. Además de que el diseño a mí personalmente me gusta mucho, no solo para muebles, sino también para una pared de una habitación o incluso de un baño. Bueno, y ahora le vamos a preguntar a mi abuela a ver qué tal le parecen los cambios estos que hemos ido haciendo con los revestimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Yaya. Ah, pues muy bien. El papel que hemos puesto aquí a la entrada del pasillo para ir a la cocina y a la casa, queda precioso porque es que parece que sean verdaderamente ladrillos que se hayan colocado uno al lado del otro, que no parece papel, y ha quedado muy bonito, me gusta mucho, ha quedado muy bien. Y el armario, que la parte de arriba por dentro no la habíamos pintado y la he revestido con papel, ¿papel? ¿Es que se llama papel? Sí, un papel. Sí, pues también ha quedado muy bien, más práctico, más limpio, porque si coges pintura y has de estar pintando, y entonces no se pintó porque había que subir con una escalera para hacer la parte de arriba. Y esto pues con el papel más rápido, limpio, y ha quedado muy bonito, me ha gustado, ha quedado muy bien. Y bueno, sería el momento de hacer una valoración general de todos los productos que hemos probado, y lo cierto es que me han sorprendido gratamente, sobre todo el primero, el tema de los ladrillos, el resultado final, por el precio que tiene, es bastante auténtico, mi abuela ha quedado súper encantada, así que nada, la valoración es bastante positiva. Si veis otro tipo de revestimientos económicos que no os atrevéis a probar por el resultado que pueda dar, lo podéis dejar aquí en los comentarios y podemos programar pues otro vídeo probando otro tipo de revestimientos así económicos, y que así pues veáis el resultado que dan. Espero que os haya gustado este vídeo, y nosotros nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.